El fin de semana no fue normal en el penal El Milagro. Es domingo, día de visitas, pero antes que los familiares, un contingente de la policía ingresó a las instalaciones del referido establecimiento para una requisa. Armando Alfaro Bellodas iniciaba así su gestión como director del INPE La Libertad. En el exterior, decenas de varones tuvieron que esperar por más de siete horas para ingresar a saludar a sus seres queridos. Algunos llegaron desde la madrugada. Su malestar era evidente. Yo vengo desde tan lejos, desde tan lejos venimos nosotros y como siempre, no es injusto, las comidas malogradas, vinagradas, las vamos a llevar a nuestras familias ahí adentro. Sí, desde las tres de la mañana. Es injusto porque, imagínate, nosotros haciendo un esfuerzo grande, traemos cosas para ellos, luego ellos se los quitan y después los pobres se quedan otra vez en nada. No me va a molestar, miren la situación en que me encuentro. En realidad para mí es algo desagradable. Insistimos, pero Armando Alfaro se negó a atendernos, por lo que no pudimos saber el resultado exacto de la requisa. Fuentes extraoficiales indicaron que se trataba del decomiso de drogas, armas blancas y celulares. Las puertas se abrieron a los visitantes al promediar las 11 de la mañana.